Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIRE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, estamos en Bahía del Viento. Para quien no lo sepa es este lugar en el mapa. Vamos a hablar un momento sobre algo realmente interesante. Antes que nada comencemos desde el principio. Ahí tenemos el fragmento del viajero. Un cacho del viajero que cayó durante el colapso. No sabemos qué ocurrió exactamente, pero básicamente Biff con el testigo, a saber que ocurrió exactamente este fragmento cayó aquí. Pero eso significa que aquí tomó lugar una batalla entre el viajero y el testigo. El colapso también tomó... o sea, hubieron grandes eventos que tienen que ver con el colapso. Entonces, quizás ese cacho del viajero no son los únicos restos de aquella batalla del colapso. Quizás la pedazo de estructura de la oscuridad que vemos aquí también llevaba aquí desde entonces. Entonces, la oscuridad lleva influenciando a la humanidad desde mucho antes del viajero incluso. Al igual que lo hizo con otras razas. Es decir, el viajero no ha sido el único interesado en contactar con nosotros. De hecho, la oscuridad tiene bastante más interés en comunicarse con nosotros. De fondo, en pantalla, estáis viendo el mismo ángulo al que estaba mirando, solamente que en los campos de batalla de zona muerta europea. Es el mismo área, solamente que aquí tenemos la estructura de la oscuridad. Como veis, tenemos esta especie de... pues eso, estructura, ¿no? A través de la cual nos metemos en el suelo. Pero básicamente, esta estructura de aquí, si os fijáis, ya estaba ahí. Oh, Dios mío, es que son siete horas y pico. Son, de hecho, 11 horas de gameplay que tengo aquí. Pero sí, básicamente, si os fijáis en la zona donde estamos, ¿vale? Esto ya estaba aquí. Y podéis ver, de hecho, este otra especie de relieve, como que ya estaba en el lago. Además de que tenemos este... Bueno, la estructura de la oscuridad aquí en el lago, que ha aparecido de repente, sin más explicación, que ahí está, ¿no? Pues quién sabe si todo esto ya estaba aquí debajo. Sí, sí, de hecho, es que tendría sentido, como os digo. Esto puede llevar aquí desde el colapso. Otro detalle que puede relacionarse con esta idea son los edificios que se están hundiendo allí. Esto, de hecho, no sé si estaba ya desde antes, pero ahora podéis ver cómo hay un montón de edificios hundidos ahí. Creo que antes no me había fijado en esto, o es que realmente ha cambiado esta temporada. Pero me parece otro puntazo. Entonces, esto es importante. Igual obtenemos respuestas ya, por fin, sobre qué ocurrió en el colapso en este área. Cómo cayó ese fragmento del viajero ahí, qué hacen las estructuras de la oscuridad aquí, y qué ha ocurrido desde entonces. Hay que destacar también que este año Zona Muerta Europea debería irse. Tanto Zona Muerta Europea como Nessus es muy posible que terminen de irse este año, así que seguramente tengamos una especie de finale. Quizás recibamos explicaciones sobre el fragmento y las pirámides. En cuanto a Nessus, no me extrañaría que también tengamos una gran historia que hacer ahí en Nessus durante las próximas temporadas, porque como os digo, Zona Muerta Europea y Nessus eventualmente se irán. Ya nos lo dijeron hace bastante, hace más de un año, creo. Así que es muy probable que terminen de irse este año y que hagan un gran finale ahí en Zona Muerta Europea y en Nessus. En fin, decimos vosotros qué pensáis sobre todo esto abajo en los comentarios. Lo vi realmente interesante, porque, vale, no hemos obtenido muchas respuestas en la campaña de Lifefall, pero dijeron que lo íbamos a hacer a lo largo del año, ¿sabes? En plan, lógicamente no es lo mejor esperar respuestas con Eclipse, pero oye, pronto llegarán y las cubriremos aquí en el canal. Así que dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Venme lo que piensas en los comentarios, suscríbete si no lo estás, no te lo mandes que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, lo vayas a ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!